Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de CapCat. En esta ocasión vamos a aprender cómo editar con proxies. Para ponerte en contexto, los proxies son unos archivos de menor calidad y menor resolución de nuestros vídeos que nos van a ayudar a poder reproducirlos y a poder editarlos de una manera más fluida en nuestro proyecto de CapCat. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que tienes clips de vídeos grabados en 4K y vas a realizar el montaje de un vídeo en 4K en CapCat. Pero a la hora de importar dichos vídeos en tu proyecto, tu ordenador no es capaz de reproducirlos de manera fluida. O bien, sí que es capaz de reproducirlos, pero cuando agregas efectos de transiciones, ya no los reproduce de manera fluida. Gracias a los archivos de Proxy, vamos a poder reproducir y editar nuestros vídeos en el proyecto de CapCat, ya que estarán en menos resolución. Y a la hora de exportar nuestro proyecto de vídeo final, no va a influir en nada que tengamos activados y creados nuestros archivos de Proxy, ya que cuando vamos a exportar, CapCat exportará nuestro vídeo final en la calidad que están dichos vídeos, en este caso 4K. O vamos a exportar en los ajustes de exportación que nosotros hayamos indicado. En mi caso, voy a importar este clip de vídeo que está grabado con la Sony A7S III en una resolución de 4K y quiero crearle un archivo Proxy para poder reproducirlo y editarlo de una manera fluida. Para ello, nos iremos a la ventana de detalles y nos dirigiremos a la opción de modificar. Al pulsar en modificar, se nos abre la ventana de configuración del proyecto, que tenemos dos subventanas, que una sería la de detalles y la de rendimiento. Nos dirigimos a la de rendimiento y tendremos la opción de Proxy. Con este botón podremos activar o desactivar los Proxy. En el desplegable de resolución tendremos dos opciones, o 720p o 540p. CapCat solo puede crear archivos de Proxy a todos aquellos vídeos que tengamos importados que superen esta resolución. Creando los archivos de Proxy a una resolución de 720p ya no sería suficiente. Pulsaremos en guardar y automáticamente habremos creado el archivo Proxy de este clip de vídeo. Si importáramos un nuevo vídeo a nuestro proyecto, automáticamente CapCat empezará a crear el archivo Proxy, ya que lo tenemos activado en la pestaña de modificar. Como puedes ver, hace un momento al lado del nombre del clip nos aparecía un icono de un reloj cargando. Ahora ya nos aparece el icono de Proxy. Esto quiere decir que el Proxy está creado y activado. Y ahora, cuando arrastremos estos clips de vídeo a nuestra secuencia, CapCat podrá reproducir y editar de manera fluida todos estos archivos de vídeo. Si en algún momento quisiéramos desactivar la conmutación de Proxys, volveríamos a la pestaña de detalles, al icono de modificar y en rendimiento desactivaríamos los Proxy. Importante recordarte de nuevo que a la hora de exportar tu vídeo final, no va a afectar en nada que tengas activado o desactivado los Proxys, ya que siempre vas a exportar a la calidad o resolución que tengan tus vídeos originales o a la calidad o resolución que tú hayas ajustado en los ajustes de exportación. Y por último comentarte que en el menú principal de CapCat tendremos una opción para poder configurar de forma predeterminada la creación de los Proxys en cada nuevo proyecto. Para ello cerraremos este proyecto. Al cerrar el proyecto regresaremos al menú principal de CapCat. En él vamos a dirigirnos al icono de la esquina superior derecha, que es el de configuración. Pulsaremos en él y pulsaremos en configuración. Se nos abre la ventana de configuración y nos dirigiremos a la pestaña de rendimiento. En ella tendremos las opciones de Proxy, en el que en primer lugar tendremos la opción de activar o desactivar la creación de los archivos Proxy de forma predeterminada y automática cada vez que creemos un nuevo proyecto en CapCat. Después podremos seleccionar la ubicación donde queremos que se guarden estos archivos Proxy y por último nos aparecerá el tamaño que tenemos actualmente ocupado con los archivos Proxy que tenemos creados hasta ahora. Con este icono podremos eliminar los archivos Proxy que tenemos creados hasta ahora. Obviamente elimínalos cuando hayas acabado de trabajar con todos esos archivos Proxy. Si sin querer has eliminado todos los archivos Proxy y aún estabas trabajando en un proyecto con dichos archivos, en el proyecto no va a ocurrir nada, va a seguir intacto porque vas a seguir manteniendo tus vídeos. Pero no tendrás disponible los archivos Proxy, tendrás que volver a crearlos y transcodificarlos. Pulsamos en confirmar y ya habremos eliminado nuestros archivos Proxy. Y pulsaremos en guardar para guardar esta configuración en caso que hayamos activado o desactivado la creación automática predeterminada y en caso que hayamos cambiado la ruta de ubicación del Proxy. Y hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.